Hola muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un video mas para mi canal Estamos en un video de la 2.1 y si de la 2.1 y por que la 2.1 Pues porque vamos a jugar el mejor nivel fanmade de la 2.1 Si, el mejor nivel fanmade Que es un fanmade, un nivel hecho por un fan, seria hecho por un fan significa Pero si estos niveles se hacen los creadores antes de que salgan las segurizaciones Ya esta vez han hecho uno de la 2.1 el cual ha sido mi compañero Ishar Que pues me ha avisado hoy por la mañana de que ya estaba listo el nivel Pues si, ya tenía listo el nivel y lo he revisado y estaba bastante chulo Ya lo he grabado y pues se los traigo aquí para ustedes La verdad mola bastante, tiene cosas de la 2.1 Y tiene una parte que hace simular a la araña Pero mas que todo, tiene cosas de la 2.1 simulando a la 2.1 Así que pues este nivel es una barbaridad Creo que merece el Featured y creo que merece que lo apoyen bastante Así que de paso dejo el like aquí en la descripción del video Para que apoyen bastante el nivel Y ya lo dejo con el video Recuerda suscribirte si aún no lo estás Recuerda que subo la información de Geometry Dash Subo también Death's Tour Pack y mucho más Creo que seria todo Nos vemos esta próxima Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!